Esto voy a dedicado para usted caballero Llega de madrugada a su casa o que a lo mejor no llega a dormir Y para usted señor ama de casa, novia, esposa Pretendiente que se molesta cuando el pretendiente, el esposo o el novio se va de parranda Para usted es con mucho cariño Música Cuando ya salí con mis amigos, tu Dios te encontró Uh, le di toda la noche a los tragos, en mi querido me he denunciado Bajarte porque ya la casa ya me quemaba el sol Uh, me voy a ir peinando en la puerta y pillando cama porque se me reventaba la cabeza Dale, deja, dale, cierrame la ventana, dándeme el aire, déjame una botella de sol a grande Dejame el tipo 12 y 30 de marzo de zonas de aire Dale, deja, dale, cierrame la ventana, préndeme el aire, dándame una botella de sol a grande Ahora te pido dos en verdad cuando te quiero abrir Oh, 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 oh Y se encontró, oh, 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 oh y sé que eres comer demasiado El tiempo se le ya a la casa ya me quedaba el sol, oh, 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 oh oh Me dejé peleando en las puertas y yo estoy dando cama porque se me reventaba la cabeza Dale, deja, dale, déjame la ventana, déjame el aire Tiene una botella de soda grande, háblame tipo 12 y 30 cuando pique el aire Dale, deja, dale, déjame la ventana, déjame el aire Tiene una botella de soda grande, háblame tipo 12 y 30 cuando pique el aire ¡Qué rico, bravo! ¡Qué rico, bravo! Dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, préndeme el aire Tiene una botella de soda grande, háblame tipo 12 y 30 cuando pique el aire Dale, deja, dale, déjame la ventana, préndeme el aire Tiene una botella de soda grande, háblame tipo 12 y 30 cuando pique el aire ¡Oh, oh, oh! Así es que esto ya se prendió, esto ya se prendió Así que pasen a la pista de baile sin pena, sin miedo Recuerden esto se hizo para que ustedes puedan seguir disfrutando Y por supuesto con la mejor música de orquesta de los ilegales Así que seguimos con más de la buena música de orquesta de los ilegales ¡Venga! 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 Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Pero a mí no me importa aunque tu maldad te haga daño Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no me importa aunque tu maldad te haga daño Que digan lo que digan, ser enamorado de ti Pues tú me gustan mucho mujeres, mi amor te has robado Y porque aquí yo fuera, soy culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí, mi alma me destroza Pero me llevo en el vicio En el vicio de tu lado Pégame tu vicio, sí, en el vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami, en el vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami, en el vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami, en el vicio de tus labios Así que nosotros vamos a complacer con tres dones Y enseguida volvemos con...